Necesito casi 12.000 de bloque de musgo y como no visité mucho estas cuevas pues dije vamos a sacarlo a mano Podría hacer una granja pero digo voy a ver cómo son las cuevas estas nuevas, las luzcaves y tal Porque la verdad que seamos sinceros desde que salió la 1.18 apenas toqué esta actualización No sabía cómo son las cuevas ni nada de eso así que dije pues qué mejor que sacar las 8 sulques que necesito a mano Dirás ¿para qué necesitas eso? Bueno, te lo diría, ahora mismo te lo diría pero la verdad que mejor lo dejamos para más adelante Lo que sí que te tengo que enseñar hoy es un megaproyecto que iniciamos en el servidor Y la verdad que terminó siendo uno de los mejores proyectos que hicimos hasta el momento y del que más orgulloso estoy Es nada más y nada menos que del nuevo Trading Hall que necesitamos en el servidor Vamos a ir primero con lo primero, vamos a ir con un clip de un duper de hilo que hizo Banca, un miembro del servidor Que os va a gustar mucho y vais a ver un poquito la que se ha montado, la que ha liado en un momento Que no me lo esperaba Dillo y de repente nos encontramos que del viejo duplicador de hilos que usábamos para sacar Pues todas las esmeraldas que el tío traeo creo que casi 600.000 esmeraldas Pues de un pequeño duper de hilo que teníamos nos encontramos que hizo lo siguiente Así que dentro vídeo y fijaros lo que se ha montado el colega porque es una locura la verdad Así que nada, dentro vídeo y ahora os voy a explicar un poquito acerca de ese proyecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estáis viendo como ha quedado esta construcción, lo estáis viendo bajo un pequeño spoiler que lo vais a ver después Pero en paralelo a esta construcción encontramos mi antiguo dragón que publiqué en Schematics Minecraft Y dijeron ¿y si nos lo ruseamos? Y nos ruseamos este dragón en exactamente una hora y media con todos los materiales, absolutamente todo Porque son materiales muy fáciles Dentro clip vais a ver como se ha construido y ahora os voy a explicar un poquito más De la construcción que tenemos aquí a la izquierda Porque vais a alucinar la que se han montado aquí Así que dentro construcción de este dragón vais a ver rápidamente cómo se ha construido Es el dragón que está encima del almacén Vamos a verlo rápidamente Y ahora os voy a explicar un poquito acerca del almacén y todo lo que vamos a ver a continuación Pero os digo, que santa locura que nos lo hayamos construido en una hora y media ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues como habréis notado se ve un poco diferente a lo que habéis visto en el último clip La verdad que esto se terminó hace mucho tiempo Ya os digo, hace una semana y media Una semana y media se terminó Y estáis viendo aquí algunas modificaciones De primeras os voy a explicar rápidamente cómo funciona esto Esto es bastante fácil Activamos el duper de hilos Esperamos aquí que vengan nuestros hilos Simplemente vamos a venir con este aldeano Nos vamos a poner aquí Y vamos a tradear todas las esmeraldas que queramos Aquí las convertimos en bloques Como estáis viendo Y las vamos a almacenar aquí Si queremos enviarlas a otra parte Las vamos a enviar aquí En esto que vais a ver a continuación Para qué sirve Como estáis viendo Encontramos aquí dos puertas Una izquierda y una derecha Que después vamos a ver Lo que llama mucho la atención Es lo siguiente Fijaros Escuchar esto un momentito ¿Vale? Escuchar esto Hemos conseguido meterle Una cantidad de ambiente A este sitio Que alucináis Y diréis ¿Para qué es este sitio? Pues este sitio Lleva nada más Y nada menos Al train hall Fijaros el siguiente clip Porque es una Es una completísima locura Dentro vídeo Y decirme ¿Qué os parece? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 Vale? Vale? ¿Vale? Vale? ¿Vale? 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 Vale? 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 ¿Vale? 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 Es? estáis viendo este sería pues el centro de nuestra base aquí con el dragón encima de nuestro almacén que esto me parece que ha quedado impresionante con esta espada incrustada en esta roca que debajo pues obviamente tenemos aquí como os dije antes nuestra nuestro duper de hilos o que que esto van casi la rico pero que hizo 40 pisos de en la granja de hilo como está viviendo es una santa locura es enorme es gigantesco así que sin más que decir chicos yo me despido por aquí espero que os haya gustado este pequeño vídeo un poquito largo más de lo habitual pero bueno sin más que decir me despido porque espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo un saludo y hasta qué santa locura de proyecto nos estamos marcando aquí y los que quedan sólo os digo eso es lo que queda vais a alucinar con lo que vamos a hacer